Hola, ¿cómo están ustedes? Para los que no me conocen, mi nombre es Genoveva Ureta Paredes y soy monitora del taller de guitarra popular infantil que pertenece a la Corporación Municipal de Puente Alto, la Corporación Cultural de Puente Alto. Esta es nuestra octava clase y vamos a empezar haciendo un recuento de lo que hemos visto anteriormente con notas y canciones que hemos visto en las clases anteriores. La última clase que hicimos vimos La Llorona. Hacemos un recuento, sería Mi Menor. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Todos me dicen el negro, la menor. El negro. Si es siete, pero cariños. Se repite. Todos me dicen el negro, el negro, el negro, el cariñoso. Y seguimos al re, ¿cierto? Mi menor. Y soy como el chile verde. Llorona. Do, picante. Pero sabroso, si siete. Esa es entonces la secuencia de la clase anterior que vimos La Llorona con todas sus estrofas. También vimos una ayuda a través de la tecnología, un afinador túnez, que les enseñé a cómo poder ocupar justamente la tecnología para poder afinar la guitarra. En sus comienzos de las clases, como la segunda clase, tercera, les enseñé cómo se afinaba por las guitarras y por el oído. Pero la clase anterior lo hicimos para que ocupáramos la tecnología y fuera más rápido para el que no tuviera tanto poder auditivo para poder calcar bien los sonidos que corresponden para la afinación de la guitarra. Hemos visto muchas notas musicales. Es cierto que nos faltan algunas, las más difíciles, pero eso lo vamos a ver más adelante porque como es un curso de guitarra popular básico, vamos a tratar de hacer con todas las notas básicas, los primeros acordes, vamos a tratar de sacar notas. La verdad de las cosas es que haciendo una clase virtual no es lo mismo que estar en in situ con los alumnos. Nosotros acostumbramos siempre cada año a hacer una presentación al final de año y para eso preparamos siempre música pupurrí, que quiere decir que trocitos de cada canción las vamos juntando para que podamos hacer una presentación final. Eso quiere decir que nosotros podemos sacar distintos ritmos. Puede ser pop, yo también les enseñé twist, rock and roll, pop y baladas. También sacamos música, podemos sacar canciones de Mon Laferte, que es una de las cantantes chileras que hoy está triunfando en el extranjero. Y es muy popular, entonces también vamos a sacar temas de Mon Laferte. Hay unas básicas, pero súper, súper fáciles, que vamos a hacer cortitos, como es esta. Por ahí va uno de los temas que vamos a hacer de Mon Laferte, que es un cortito. Y en esta oportunidad vamos a hacer la canción Todos Juntos, porque como el nombre lo dice, es popular. Esta es una de las canciones populares chilenas que siempre están ahí. Están en la fogata, están en la reunión de amigos, la conocen desde el abuelo, el tío, la madre, el padre, y ahora ustedes, como nueva generación. Yo sé que Los Jaivas es un grupo muy importante dentro de la música chilena. Así que también vamos a hacer en esta clase la canción Todos Juntos. La vamos a hacer muy pausadamente con los ritmos, para que vamos desde tu casa y desde la mía, vamos tratando de acoplar los ritmos y que salgan en sus tiempos, ¿ya? La canción la vamos a escribir acá, la primera estrofa, y las notas musicales que van a ir son el La menor, que sería así, y el Do mayor y el Sol mayor. También para este tema uno puede sacar distintas notas según lo que es su registro de voz. Yo una vez les dije que cada voz tiene su tono, y cuando uno va a cantar tiene que ir al registro del mismo tono para que no ande descuadrada la voz con la guitarra, ¿ya? Y hay otras notas en otro tono, que es en el tono Mi menor, que también lo podemos sacar, que es así, Mi menor, Sol y Re. Vamos a ver la diferencia en los tonos, porque a lo mejor a los varones les va a quedar mucho mejor este tono, y a las damas les va a quedar mucho mejor la menor, el Do y el Sol. Pero eso depende de ustedes, porque hay hombres que también tienen registros altos. Así que, bueno, y como lo habíamos visto al principio de las clases, yo sé que hay alumnos que solamente les gustaría tocar la guitarra para acompañar, y hay otros alumnos y alumnas que quieren tocar para cantar, que son dos cosas que no es difícil, pero hay que acoplarse, hay que amoldarse, para que podamos cantar y tocar. Yo sé que en las clases anteriores, o sea, en cursos anteriores, hay alumnos que les cuesta mucho, les gusta más tocar, se concentran más tocando, porque se pierden cuando van con la música y el cambio. ¿Ya? Así que se los digo a ustedes, ustedes ven en su casa que es lo que les acomoda más. ¿Ya? Vamos a empezar entonces con la clase anterior, que vimos algunas notas, ¿cierto? Con el mismo, como les dije, la llorona, pero vamos a retroceder un poquitito más a las otras clases, en las que vimos las siguientes notas, las voy a pasar despacito para que las vayan memorizando, para después juntar las notas que vamos a hacer con el todo junto. ¿Ya? Las notas que vimos anteriormente en las clases anteriores, empezamos con los mayores, que era el A mayor. ¿Se acuerdan? Ya les dije que si no les tocaba el tiro. ¡Ah! Me acordé de algo. Una alumna me escribió y me dijo que por qué le dolían tanto sus deditos y eso le costaba mucho para poder practicar. Bueno, les cuento, yo sé que hay pequeñitos de 6, 7 años que tienen sus deditos, sus yemas de los dedos muy sensibles. Los deditos tienen que acostumbrarse a la fuerza, a la presión que nosotros ocupamos en la guitarra, que no estábamos acostumbrados. Pero con el ejercicio, con el ejercicio, al final ese dolor ya va a desaparecer y se les va a crear como una doble, como unas callosidades, así como las que tengo yo, que por tanto toca guitarra. Pero eso va a ser como para que no les duele y se proteja de romperse los deditos. Porque hay algunas cuerdas que son muy filuas, tienen mucho filo. Entonces, hay que practicar y practicar y no apretar en exceso, no poner los dedos tiesos. Siempre les he dicho yo que los dedos tienen que ir flexibles y colocarlos, hacer este ejercicio, este ejercicio, colocar los deditos donde corresponden, hacer un juego con esto, porque no sacamos nada de ponernos tan rígidos y tan nerviosos al momento de la guitarra. Uno tiene que aprender a disfrutar el instrumento. A veces yo les dije, no va a sonar como ustedes quisieran sonar, pero yo he sabido por ahí que me han mandado sus notitas de que sí les resulta y que ya están haciendo acordes y me encanta, ¿verdad? Que si tienen alguna duda, me la puedan consultar y yo se las voy a tratar de decir en las clases anteriores que vengan. Ya, entonces como veníamos, que me interrumpí yo misma, vamos a hacer entonces el repaso rapidito. Sería el la mayor, el re mayor, la mayor, re mayor, mi mayor, mi menor. ¿Se acuerdan que yo les dije que la diferencia, para que tuvieran como un tic así, la diferencia del mi mayor es que se ocupan más deditos al hacerla y el mi menor se ocupan solamente dos, que son menos. ¿Ya? Para que lo tengan presente. Mi mayor, mi menor, do, después vimos el do siete con el dedito ahí. después viene el sol siete, que es un poquito más difícil porque ya se ocupan más los dedos hacia arriba. ¿Ya? Vimos el si siete, que es el que ocupamos con la llorona. Vimos el fa, vimos el si menor. En el si menor, con la nota del si menor, vamos a ver más adelante música ligera, que también les di un cortito, se los voy a dar de nuevo, que es... Entonces vimos el si siete, sol, re, la menor. Quedaría... Entonces, próxima clase, vamos a ver entonces el música ligera, ¿ya? De eso a estéreo. Bueno, y ahora, lo prometido, ahora vamos a hacer el... Todos juntos, del jaiba. Vamos a hacerlo con los dos tonos que les dije, que eran el la menor, y después vamos a probar para ver si acaso a los varones les queda en voz el mi menor, ¿ya? Esto sería así, la menor, con un rasgueo fácil, suavecito, acuérdense las manos, suavecito, no hay para qué poner las tiesas, ni duras, ni... Suavecito, sí, mira. Entonces, aquí. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, ¿se van marcando? Uno, dos, uno, dos, y cambiamos a... a do. Cambiamos a sol. Y cambiamos a la. Esa es la secuencia, ¿ya? Ahora lo vamos a hacer lentito para que ustedes lo vean, y vamos viendo con el rit, ¿ya? entonces sería el rasgueo así. Uno para abajo, dos para arriba. ¿Me siguen? Estamos en la menor. do, 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 sol, lávelo. En el recuadro va la primera estrofa con las notas y a donde van los cambios de notas. Entonces, después que tenemos esto, vamos a ir dándole un poquitito más de velocidad y esa velocidad va a tener que ser ya. ¿Ya? A ver si en su casa me van siguiendo, lo voy a hacer lentito y vamos viendo. Conmigo, 1, 2, 3, 4. Al cambio, 1, 2, 3, 4. Al cambio, 1, 2, 3, 4. Al cambio, 1, 2, 3, 4. Voy muy rápido, ya, vamos a hacerlo un poquitito más lento. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Desde su casa vamos a practicar mucho estos acordes, estas pasadas que hacemos del La menor al Do. Sería así. Ustedes están haciendo el La menor y lo único que van a mover es el dedito hacia arriba. ¿Ya? En el, hacia el tercer traste. Entonces, estamos La menor. Y subimos el dedito hacia arriba. ¿Ya? Y después, estos dedos que están aquí se van a ir inmediatamente hacia arriba. Y van a bajar el dedo abajo. Se dan cuenta que el cambio no es tan difícil, solamente hay que saber hacerlo. ¿Ya? Estamos viendo para que sea en tu casita, lo hagas mucho más fácil. Entonces sería así. La menor, subimos el dedito. Subimos el dedito y movemos un poquitito más. ¿Cierto? Porque así, solito, a no ser que tengas los dedos muy largos. Pero yo siempre pienso en los que son más pequeñitos. ¿Ya? Que les va a costar un poquitito más llegar. Entonces, nos movemos un poquitito más hacia arriba. Y después hacemos estos dos dedos. Se suben inmediatamente hacia arriba. Y este siempre va a quedar abajo. Fíjense. Queda, pero justo a la altura. ¿Ya? Entonces, vamos a ponerle, en el recuadro sale la canción y salen las notas. Vamos a ponerle entonces música. Se dan cuenta que la música, la canción, va dándote los tiempos justos para el cambio. De la menor a do. Vamos de nuevo. Siempre a la cuenta de cuatro, ¿ya? Uno, dos, tres, cuatro. Hace mucho tiempo que yo vivo preguntándome para qué la Tierra es tan redonda y una sola no más. Se dan cuenta. Dos, tres, dos, tres, dos, dos. yo la toco un poquitito más rápida sería así pero eso lo toco yo así pero ustedes tienen que ir siempre lentito para que podamos hacer cada vez un poquitito más de velocidad y cada vez que la canción vaya marcando ustedes se van a dar cuenta inmediatamente cuando va el cambio ya empezamos así hace mucho tiempo que yo vivo preguntándome para que la tierra es tan redonda y una sola no más y ahora viene el coro el coro en las notas es exactamente lo mismo ya pero la tocan con un poquitito más de fuerza de interpretación ya y dice así si vivimos nos separamos para que son el cielo y el mar para que es el sol que nos alumbra si nosotros queremos vivir es exactamente lo mismo hay una parte que es musical solamente musical que empieza y es lo mismo con la guitarra ya entonces así quedaría el tema el tema completo porque después se va repitiendo ¿cierto? se va repitiendo las mismas estrofas hasta que lleguemos hasta que lleguemos al final del tema que cuando se llega pero con boom con fuerza y y se termina el tema así que ahora vamos a hacerlo de nuevo lentamente la segunda parte para que la vayan viendo estamos en la menor un dos tres cuatro si vivimos todos separados para que son el cielo y el mar para que es el sol que nos alumbra si nos los queremos vivir se dan cuenta entonces harta práctica en la casa con este tema con los cambios de la menor al do y al sol ¿ya? ahora lo vamos a hacer en la otra nota para ver cómo les queda en el tono a los varones a mí me va a quedar más baja así que sorry veamos entonces con el mi menor ¿se acuerdan? mi menor era el que tenía dos solamente los deditos si ustedes se fijan mis dedos están marcaditos y están ya con callos así que sí los quiero ver a ustedes con mucha práctica veamos entonces mi menor sol y re es la misma canción pero en otro tono entonces sería así más baja así hace hace mucho tiempo que yo vivo preguntándome para qué la tierra es tan redonda y una sola no si vivimos si vivimos todos separados y la tierra nos tiene un par si este mundo es uno y para todos todos juntos vamos a ¿cierto? ¿se dan cuenta? es otro tono nosotros la guitarra tiene que adaptarse al tono de voz tuyo para que no esfuerces muy alto y para que no esté muy bajo ¿ya? para que pueda llegar y estoy al filo me pude llegar pero como muy muy profunda la voz así que lo vamos a hacer más despacito para que ustedes lo aprendan y las notas son mi menor sol re solamente tres notas igual que en el otro tono en la menor tres notas entonces en la menor sería la menor do y sol y para tocarla en mi menor sería mi menor sol y re ¿ya? al momento de cuatro entonces siempre vamos a hacer los cuatro tiempos para empezar un tema porque después cuando nos juntemos vamos a hacerlos todos sincronizados ¿ya? entonces sería mi menor uno dos uno dos uno dos uno dos uno dos se dan cuenta que mi mano está suavecita apenas toca las cuerdas miren porque si no la tocaríamos así no necesario suavecito nomás suavecito preparados para que son el cielo y el mar, para que es el sol que nos alumbra, si no los queremos ir. ¿Se dan cuenta? Después me van a contar qué les pareció, qué nota es la que les favorece más a cada uno, para que me contesten, me manden un whatsapp y me digan en qué tonalidad les sirve mejor. Entonces, ese es el tema, todos juntos, con dos tonalidades, y bueno, será hasta la próxima clase entonces, para que podamos ver otros temas que les interesen, y ya saben, para la próxima vamos a ver música ligera, y vamos a dar un tip también para la canción Gracias a la Vida, que les voy a enseñar un arpejeo, para que lo saquemos y lo aprendan a ver en la revista de música, cómo se sacan los punteos, ¿ya? Así que con esto nos despedimos hasta la novena clase, que es la siguiente, y espero que practiquen mucho, mucho, y verdad, verdad que los echo mucho de menos, y les doy un gran abracito virtual, y espero que lo estén pasando súper, súper bien, en sus casitas, tranquilitos, escuchando mucha música, y tocando guitarra. Y ya saben, pueden escribirme para ver qué temitas podemos hacer más adelante. Que estén bien, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!